La captura de esta persona se dio, se confirmó por las mismas autoridades de Barranca, Bermeja. Esta persona sería uno de los feminicidas más buscados en el puerto petrolero. Su captura se logra luego de operativos adelantados en el Corregimiento de la Libertad del Departamento de San José del Guaviare, luego de coordinación entre el CTI, Seccional Magdalena Medio, y tropas del Batallón de Infantería de Selva número 24, donde logran la captura de Robinson Anderson Naranjo, quien sería el responsable por hechos sucedidos el 20 de marzo del 2022 en el barrio Simón Bolívar de Barranca, Bermeja, donde se registró el feminicidio de Joana Paola Chávez, quien fue hallada al interior de un vehículo en el parqueadero interno de una vivienda. La víctima había sido desmembrada y desfeminada en hechos que se habían registrado por celos, según en ese momento lo dieron a conocer las autoridades. Esta persona ya está siendo o está bajo las autoridades que adelantarán la judicialización de su captura. Lo que se ha podido manifestar hasta el momento por parte de las autoridades de Barranca, Bermeja, es que este hombre, su audiencia será de manera virtual, pero donde estarán pendientes tanto jueces y fiscales del puerto petrolero. Entonces ya esta persona se encuentra bajo el poder de las autoridades, que sería el responsable de una de las muertes que más ha estremecido al puerto petrolero, donde esta mujer fue hallada, desmembrada al interior de un automóvil en su vivienda y que sus familiares habrían estado pidiendo durante mucho tiempo la captura y justicia ante este feminicidio perpetrado en el puerto petrolero. Estaremos atentos a esta audiencia que se adelantará muy pronto contra esta persona por feminicidio ocurridos en Barranca, Bermeja, contra Joana Paola Chávez, asesinada el pasado 20 de marzo del 2022 en el barrio Simón Bolívar. Este es un informe de Carolina Cantillo para Noticias Telepetróleo.